Si me recuerdo como era llamo, usted se cuesta a la siesta, no vayas a andar donde ando Ay no, no se atreverá, no te alba en el sol, mi gana, y de bajito a la derecha, y no puedo irnos y es que ando Ay no, no se atreverá, no te alba en el sol, mi gana, y de bajito a la derecha, y no puedo irnos y es que ando Ay no, no se atreverá, no se atreverá, no te alba en el sol, mi gana, y de bajito a la derecha, y no puedo irnos y es que ando Ay no, no se atreverá, no te alba en el sol, mi gana, y de bajito a la derecha, y de bajito a la derecha, y de bajito a la derecha